Yo sentía que mi vida se iba a acabar sin ti Estaba vivo pero me quería morir Te juro que buscándote yo me perdí Y ya no sé qué hacer Esta noche yo quiero buscarte Solamente quiero acariciarte No me gusta pa' nada pensarte Perdóname Esta noche voy a recordarte Me arrepiento no dejo de pensarte Tu guaro en mis sueños dejaste Perdóname Te prometo que yo acepto mi error Hoy solo yo estoy fumando un mulón Pensando en tu hermosa carita bebé Sé que me dejaste y me duele esta vez Ya casi te pierdo pa'l final del mes Y yo te juro que si me equivoqué Y ahora me tienes rogando por qué Me respondas y eso ya no va a ser Ya no sé si tú me quieres Pero quisiera yo saber Si todavía piensas en mí O ya no me quieres ni ver Te regalo todo ya no sé qué hacer No puedo dormir Desde que tú te marchaste No existe una dosis para dejar de pensarte Todo el día tomando pero no puedo olvidarte Y nos volvimos desconocidos otra vez Esta noche yo quiero buscarte Solamente quiero acariciarte No me gusta pa' nada pensarte Perdóname Esta noche voy a recordarte Me arrepiento no dejo de pensarte Tú ahora en mis sueños dejaste Perdóname Lo que construimos en un día se terminó Mi corazón quedó roto Mi alma toda se rompió Pensándote como un loco Creyendo que sin tu amor Iba a morir mamacita escribiéndote esta canción Claramente yo sé que sí puedo Pero yo te extraño desde luego Quisiera subirte para el cielo Siento que no puedo respirar Me mata este frío Me mata la noche Quiero que me abraces Y hoy no me conoces Fumo pa' olvidarte Y mierda vuelvo a verte Pensando en qué día volveré a tenerte Perdóname mami Yo no soy tan fuerte Date a lo que fueras Dime qué me sientes Si me necesitas O nada más mientes Y nos despedimos Y que sea pa' siempre Y ya no sé qué hacer mami Perdóname Ya sabes quién es ¿no? Ja Ángel Ciseña El bandido que más te quiere ANX36 Somos gangstas Pero con corazón Esta noche yo quiero buscarte Solamente quiero acariciarte No me gusta pa' nada pensarte Perdóname Esta noche voy a recordarte Me arrepiento no dejo de pensarte Tu ahora en mis sueños dejaste Perdóname No me gusta No me gusta Perdóname Perdóname No me gustará Gracias por ver el video.